En ningún momento se trató de un experimento, tampoco un ensayo clínico, fue una estrategia de salud pública. Y fue público, fue público, doctor, es decir, se anunció desde el gobierno de la Ciudad de México y los pacientes lo sabían. Así es, y con la evidencia científica del momento. Cuando incluimos este medicamento, varios países ya lo estaban utilizando. También algunas entidades federativas en México. ¿Por qué? Por su potencial beneficio en casos no graves y el riesgo prácticamente nulo. Siempre se entregó en un espacio de salud, por personal de salud y con indicaciones médicas. Entonces, si rechazamos absolutamente que fuera un experimento, tampoco fue un ensayo clínico y la Secretaría de Salud jamás experimentaría con la población. ¿Qué cambió, doctora, con respecto a 2020, 2021 y ahora 2022? Por un lado, se aprobaron las vacunas y a partir de la disponibilidad de la vacuna, la estrategia del gobierno de la Ciudad de México fue implementar un modelo que ha resultado muy exitoso y apostarle a la vacuna como la principal medida preventiva. También hubo más evidencia científica. Se sigue estudiando la ivermectina, porque tiene lo que podríamos decir efectos inhibitorios en proteínas virales. Se sigue investigando, pero lo que encontró la Secretaría de Salud del gobierno de México es que no había suficiente evidencia de que fuera útil, muy útil para el tratamiento de COVID. Y en ese sentido es que no lo recomienda, pero se sigue investigando en el mundo por su potencial utilidad. Visto la distancia, doctora, ¿equivocó, se precipitó el gobierno de la Ciudad de México en apostar por la ivermectina o fue una decisión correcta? Nosotros consideramos que fue una decisión correcta. La otra parte, la discusión del artículo, ese es un artículo que hace un análisis estadístico retrospectivo y la discusión de problemas de diseño, sesgos, errores de selección, técnicas, modelaje de datos, es otra discusión. ¿Lo volverían a hacer, doctora? ¿Volverían a tomar la misma decisión? Sí. ¿Volverían a tomar la misma decisión?